Mira las fotos sexys que me mandó Clau. A ver, pásamelas. Te mando el pack. Va, va, me late. ¿Ya las viste? Uy, sí. Estas van para el chat del fútbol. La foto que hoy mandas al teléfono de tu novio, mañana puede terminar en el teléfono de todos en la escuela. Evita enviar fotos sexuales. No te expongas. El mal manejo de las redes sociales puede terminar con tu autoestima y tu reputación. En redes sociales, comparte honestidad y respeto. ¿Y tú? ¿Qué vas a postear hoy? Sistema Estatal DIP. Sistema Estatal DIP.